Da la impresión de que Nicaragua quiere formar una cortina de hierro como la formó Rusia al formar la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial cuando se repartieron los territorios de Estados Unidos y Rusia. En el caso aquí, las asimetrías. En Centroamérica, Nicaragua ha quedado aislada. Y solo por el efecto de tener una macroeconomía eficiente y saludable no significa que existen muchos problemas aquí como en el caso de la corrupción. Mientras en Guatemala, El Salvador y Honduras se está exigiendo transparencia, aquí en Nicaragua se está formando más que una cortina de hierro, una cortina de plástico que solo con el voto popular vamos a poder romperla para darle oportunidad a la gente a vivir mejor mediante el transparentar los fondos públicos.